Tras una intensa persecución por tierra y por aire con el helicóptero Ecatlí, policías municipales de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, detuvieron a una banda de asaltantes armados la noche de este 31 de diciembre, entre ellos un menor de 15 años de edad. Los cinco sujetos asegurados y presuntos asaltantes, fueron señalados como responsables de haber despojado de sus pertenencias con lujo de violencia, a un grupo de mujeres en la colonia Boulevares de San Cristóbal, en Ecatepec. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas, en la calle Río Grande, cuando elementos policíacos que realizaban recorridos de vigilancia en la zona fueron alertados por tres mujeres, quienes solicitaron apoyo para detener a un grupo de hombres a bordo de un auto que momentos antes las habían despojado de sus pertenencias. Comienza la persecución con helicóptero. Tras identificar el vehículo descrito por las víctimas, en el que habrían escapado los presuntos asaltantes, los uniformados solicitaron el apoyo de los tripulantes de la aeronave de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Ecatepec para localizar a los asaltantes. Una vez ubicados en las calles de la zona, comenzaron una persecución por tierra y aire con el helicóptero municipal, que terminó en la vía Morelos, a la altura de la colonia El Carmen, donde un par de patrullas les cerraron el paso a los presuntos asaltantes, impidiendo su huida. Tras la persecución con el helicóptero, en el lugar fueron asegurados los cinco tripulantes del vehículo y presuntos asaltantes, identificados como Antoni N, Moisés N, Alejandro N, Kevin N y un menor de edad de solo 15 años de identidad reservada. Tras realizar una inspección, fueron hallados en su poder tres armas blancas, un bolso de mujer y tres teléfonos celulares, estos últimos propiedad de las víctimas. Por estos hechos, los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público de San Cristóbal y Catepec para iniciar una investigación en su contra bajo el cargo de robo con violencia.